Está con nosotros el expresidente Porfirio Lobo Sosa, expresidente, gracias por estar con nosotros, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Jackie y Rocío. Aquí siempre pues a la orden de ustedes para que ustedes quieran, como dije en consultar, ustedes son los que conocen, que es lo que la gente quiere saber y bueno, aquí estamos. ¿Existe un nerviosismo de por qué han suspendido este juicio en Nueva York y lo trasladaron hasta el lunes? ¿Usted cree que exista nerviosismo en estos momentos? Es que le escucho de largo, permítame un segundo, por lo que le escucho muy de largo. Ok. ¿Me escucha, presidente? Sí, ahora sí lo escucho. Perfecto, perfecto. Bueno. ¿Aló? Sí, ahora les escucho. Ok, ok. ¿Qué opina usted de lo que ha pasado en Nueva York en estos últimos días? Mire, sobre el juicio que se está llevando en Nueva York. Sí. Me imagino que les interesa el tema de qué es lo que uno piensa de las menciones y demás. Sí, porque en su momento usted también salió mencionado. Pues sí. Yo estoy siendo mencionado, ya como que como cuatro años desde el juicio de mi hijo en el 2017. La misma persona, los mismos argumentos. Y en primer lugar quiero decirle que lo que el delincuente dice es totalmente falso, no tiene ninguna relación con la realidad. Porque si se habla de contratos, por ejemplo, en Honduras, los presidentes no firmamos ningún tipo de contratos. Los contratos siguen en un procedimiento y ese procedimiento tiene que ser en el marco legal y es el ministro el que firma contratos, no los ministros. Ningún ministro puede hacer un contrato, firmar un contrato, si no está dentro del marco legal de la capacidad que él tiene legal para firmarlo. Entonces eso no tiene ninguna relación con la realidad, o sea, no es nada que tenga que ver con que sea cierto, ni mucho menos. En cuanto a dinero que le den a uno, eso ya sabe que todo es la misma cantante. Que le dan dinero a uno, que le dan dinero al otro, que le dan dinero al otro. Yo le digo una cosa. Recuerde que son declaraciones ya aquí Rocío de delincuentes. O sea, ahí no ha encontrado usted lo que es ética ni moral, es un delincuente. Y en el caso específico de estos, además de narcotraficantes, también asesinos confesos de haber asesinado 78 personas. Ellos declaran y hacen esas alegaciones allá porque esperan recibir una reducción de sus condenas. De hecho, algunos de estos están gozando de libertad. Entiendo yo que el caso de Rosalía Maradiaga están gozando de libertad y lógicamente se convierte en un modo de operar de todos los delincuentes que llevan allá a hablar de la gente. Aquí no es lo importante lo que ellos digan porque ellos pueden decir lo que quieran. Y el fiscal recoge lo que ellos dicen. Recuerda que el fiscal está acusando. Al fiscal no le interesa en ninguna manera presentar lo que significaría una defensa de la acusación, sino que al contrario, él está acusando. Si algún requerimiento fiscal se deriva para alguien, pues el requerimiento fiscal, la defensa de cualquiera que se le rellene el requerimiento, es la que actúa en defensa de la acusación del fiscal. Sobre este tuit, presidente, que le vamos a poner en pantalla y que le vamos a leer, que usted posteó ayer, adelante doctor Mauricio Oliva con apoyar la aprobación del decreto del diputado Jorge Lobo para que todos los mencionados en Nueva York seamos investigados y exigir a Joe a que se aparte de su puesto para no usar la presidencia como escudo. Y cierra. ¿Quién dijo miedo? El que nada debe, nada teme. Dice que es que si usted revisa, y por eso Jorge Lobo en el 2017, en 2019, ese decreto lo tiene ido Mauricio Engavetado desde octubre, noviembre del 2019, y Jorge introdujo ese decreto, me decía él, para que se los investigue a todos los mencionados, a todos, porque el pueblo hondureño tiene derecho a saber la verdad. Y ahora que se trata del presidente de la república, que ya días también viene siendo mencionado, más que nunca se hace necesario que el pueblo hondureño conozca la verdad. Si es cierto o no, que el presidente hondureño se haya vinculado con el narcotráfico y con otras actividades delictivas. ¿Cuál es la verdad? Entonces, ¿qué dicen? ¿Cuál es la verdad? Usted fue presidente, y dicen que el presidente es el hombre más informado de Honduras. Más informado de lo que le informan. Ahí tiene razón usted. Porque es lo que le informan los de inteligencia, es lo que usted puede conocer. Es el más informado porque se asume que le informan, pero es lo que ellos le informan. Y también es lo que ellos saben, porque cuan cada vez que no se saben. Entonces, en este caso, por ejemplo, si el presidente está siendo investigado, y que ya ha alcanzado otro nivel, de que hay senadores, congresistas, pues más que nunca es urgente esa comisión integrada por un experto designado por cada partido político. No diputados, sino que un experto puede entrar a Jiménez Mayor, un partido, otro partido, puede tener un gringo, qué sé yo, un alemán, lo que sea, para que se nos investigue a todos los mencionados. Ellos tenían amplios poderes en la Constitución de la República, declarar el Congreso de la Facultad, de poder nombrar comisiones en casos de interés nacional, como es este caso. Ya para finalizar, presidente, ¿qué es lo que va a pasar, presidente? ¿Usted le sigue el reto al expresidente José Manuel Zelaya Rosales de ir a los Estados Unidos a ver quién regresa? No, si eso se puede hacer, si cualquiera puede ir, pero eso al final, y está bien que lo diga, está dispuesto a hacerlo. Pues ahí sí van en un avión, ahí voy yo también, no tengo ningún problema. Pero lo más importante es someterse a las autoridades que se hagan la investigación, y que el presidente no se escude en la silla presidencial, que se ponga a disposición de las autoridades, y que además de eso, lo de la Comisión sería importante, porque si viste usted la colusión que hay, que ha sido muy denunciada, entre lo que es la Fiscalía, los Tribunales de Justicia, y el Poder Ejecutivo. Así que, aquí se trata de que el que, en caso de él, o cualquiera, el que no deba nada, ¿por qué va a tener temor? Y lo que digan de uno, cualquiera puede decir, pues. Además, si está teniendo un delincuente, ahí quiere ganar favor. Pero el tema no es que digan, el tema es que tengan los elementos suficientes para un requerimiento fiscal. Eso es todo. Bueno, muchísimas gracias al expresidente Porfirio Lobos Sosa. Gracias por reaccionar a esta hora de la tarde. Gracias a ustedes, Jackie, Rocío, y siempre adelante. Así es. Vamos, bueno, ya ha aceptado el reto del expresidente José Manuel Zelaya Rosales, para que se vayan a Nueva York todos los mencionados en este juicio a ver quién regresa. Nosotros vamos a una pausa. Ya volvemos.